La Fundación Monumento Viviente de Licea del Medio y su filial de Nueva York le quiere agradecer su ayuda aportada hasta ahora en cada uno de sus cinco proyectos que componen esta fundación. Ayudamos a los más necesitados a través de la Escuela de Niños Flor del Campo, Hospital de los Ojos, Hogar de Ancianos Tres Hermanas, Dos Estancias Infantiles y ahora para la culminación de la Escuela Técnica Vocacional. En este mes de julio, la Fundación pide de nuevo su ayuda, ya que estaremos aprovechando la generosidad de un hijo de Licea que a través de su empresa Agape Transportation en los Estados Unidos va a duplicar las donaciones del mes de julio hasta 20 mil dólares. Usted escuchó bien, cuando usted dona un peso, Agape Transportation va a donar otro peso. Si usted dona mil dólares, Agape Transportation va a igualar su donación de mil dólares. Otro motivo para ayudar a este gran proyecto fundado y dirigido por el padre Darío Taveras. Denle a ustedes de comer, y no solamente de pan del que se come con la boca, sino de ese pan que se come en la escuela. Todas tus donaciones, tanto en los Estados Unidos como en República Dominicana, pueden ser deducibles del pago de tus impuestos. Cambia la vida de alguien con tu donación vía CEL 845-558-5915 y o visita nuestra página web monumentovivienteni.org Y desde ahora ya, muchísimas gracias por esa colaboración que ustedes van a dar para esos muchachos de Licea al Medio y sus alrededores. Licea al Medio y sus alrededores.